Hola. ¿Sabías que el 60% de accidentes laborales mortales se producen en los desplazamientos que realiza la persona trabajadora para llegar a su centro de trabajo o de su centro de trabajo a casa? En Ixcesal Academy te vamos a enseñar los principales factores de riesgo, su tipología y los factores que influyen en su aparición. Te daré una serie de recomendaciones para evitar que se produzcan los accidentes laborales de tráfico, y en caso de que se produzcan, te explicaré cómo deberás actuar.